Este 5 de octubre en el Holiday Inn vamos a tener un evento de kickboxing y artes marciales mixtas, un equipo de México contra competidores que vienen de Estados Unidos y pues estamos preparándonos bastante para este compromiso. Muy bien, ¿cuántos peleadores tienen? No estamos muy seguros, pero estamos hablando de seguros tres, probablemente puedan venir más, pero eso está por verse en estos últimos días. Muy bien, ¿esta función cuántos competidores pueden? Mire, son entre kickboxing y artes marciales mixtas, más o menos, calculamos unos 13, 14, 12. Muy bien, ¿los peleadores de Durango, alguno de este nombre? Bueno, estamos esperando una respuesta de Estados Unidos para que enfrente a Turbo Rojas, José Turbo Rojas, la que estamos esperando. Y está Jason Adams contra Antonio El Cuervo, que es de Santiago Papasquiaro. Y quiero hacer un comentario, Jason va a pelear por Durango. Él quiere pelear representando a Durango y bueno, le vamos a dar la oportunidad. Por eso es que trajimos o vamos a traer a una persona que es de Santiago Papasquiaro. Vamos a encontrar con la mayoría de peleadores de Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez y Santiago Papasquiaro, y sobre todo Estados Unidos. Muy bien, ¿qué podemos esperar? Un evento de calidad. Las personas que han ido a mis eventos pasados de YPF, International Promotion Fighter, se han dado cuenta que trato de dar un buen espectáculo a la gente. ¿Qué es lo que hace falta en Durango? De calidad los peleadores de Estad Feo. Así es, tratamos de hacer peleas parejas, que no sean disparejas, porque a veces puede haber lesionados, o a veces no dan espectáculo como la gente lo espera, ya que son eventos de contacto. Una invitación para la gente que vaya. Así es, le hago invitación a todo el público de Durango, de toda la ciudad, de fuera de la ciudad, a que asistan a este gran evento este 5 de octubre en Hotel Holiday. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.